Un gran talento, me encanta, me encanta lo que haces Muchas gracias chicos, no, por nada Mau también ahí apoyando Molaría meterle a la diosa, eh Sí, debe de haber algún tipo de archivo Y si no, pues ahí te la ingenias con un scratch Estaría muy loco, eh Es el puto amo, cada vez me enamora más el personaje del abuelo Sí, es increíble, me encanta Yo no he visto así toda la serie, ni corrida Pero los capítulos que veo, la abuela es el que se lleva todo el programa En Mewtal, hoy en el trabajo vi que alguien pidió la cortadora de Porex Parecida a la tuya y me hizo acordarme de ti ¿Ya ves? Quizá era un enviado de Mewtal ahí Voy a pedir cortadoras a la empresa de Shooter De encubierto y... Nunca sabemos dónde... Dónde puede estar los conectes de Mewtal Qué buena onda Está muy chido, eh Me encanta tu trabajo Me encanta Qué iba a hacer, aquí me salió un anuncio Más tarde, recordar mañana Y somos 11 personitas Qué buena onda, me encanta Cada vez somos más, me encanta Les agradezco a todos por su apoyo Son 10.56 Híjole, qué sé Qué haremos, qué haremos Ok, ahorita ya no le voy a avanzar al bronce Porque, bueno, así le dan más luces Pero ya no va a dar tiempo Para avanzarle más Las luces Las luces de ese Space Marine ¿Qué grises? Ah, ahí está el truco Porque no es gris O sea, sí, pero no Mira, deja apago la luz Para que se vea un poquito más el color natural Y déjalo en foco Un poquito más de cerca Para que lo cheques Oye, qué buena cámara Me gusta mucho mi cámara Epa, opa Entonces, ¿se ve como gris? Parece gris Pero no es gris Ahí te va Anótale, Mau Toma nota de los colores que usé para esta armadura Usé... ¿Qué colores usé? Ya ni me acuerdo Ah, sí Usé este Usé muy poquitos Usé este Y para las sombras Usé este No, no es cierto Este no lo usé para sombras Usé este Y... Este Así que Toma nota El sueño me vence Me imagino Yo también ya estoy a Dos minutos de terminar Nada más le voy a enseñar este esquema de color a... A Mau Pero muchas gracias por andar aquí En verdad te agradezco bastante Un gusto saludarte Un gusto Charlar contigo como siempre Siempre suelen buenas pláticas Te mando un gran abrazo amigo Y descansa y que tengas un gran fin de semana Avanzale a ese proyecto Y un gusto, un gusto estar aquí Charlando contigo Muchas gracias Voy a descansar Os mando un gran abrazo a todos Que paséis buena velada Igualmente Mi hotel Descansa Un gran abrazo amigo Gran amigo Español Nos vemos Mi hotel Que descanse Este mañana Así es Así es Mira Este es el esquema de esta armadura El color base Lo hice con Una mezcla de ash grey Con... No es cierto Fue este Este también faltó Porque no usé negro Fue así Primero apliqué Gris carbón denso Que es casi negro Pero este fue como que El tono base Después le fui agregando Gris ceniza ¿Por qué? Porque este color Si lo aplicas así directo Como negro Se ve muy brilloso Se ve muy Pues ahí se ve como Un gris